Bueno amigos como ven ya tenemos nuestros camarones listos y la salchicha freida ahora vamos a añadir los nudos a la pasta vamos a revolver bien para que agarre todo el sabor esto va a quedar sabroso amigo bien ahora vamos a añadir como de salsa de jitomate al gusto y vamos a ir moviendo y vamos a ver si necesita más salsa ahorita vamos a ver Bueno, vamos a necesitar un poquito más. Y a este punto ya que está en la pasta es cuando vamos a añadir, porque es poquita crema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como esta porción es grande, tenemos que asegurarnos de revolver bien la crema, si no, en medio de la pasta se van a quedar pegadas, por lo cual debemos de seguir revolviendo. No, 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 no. No, 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 no. Como ven, ya aquí ya va a estar lista. Lo bueno de esto de hacer la comida es que nosotros la podemos acomodar o nos podemos servir al gusto como queramos. Y aquí está nuestra pasta, amigos. Aprovecho. Bueno, pues, una vez más les agradezco por ver este video y a los que no se han suscrito, si se pueden suscribir, les agradezco mucho. Dedito arriba ya que eso nos ayuda mucho y hasta la próxima Cocinando con Lalo.